Gracias a la vida En el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el adecedario Poner las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído y en todo su ansio Traba noche y día Gríos y canarios Martíos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve, cindades y charcos Vallas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo y ya de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias por ver el video.